Abarth 695 75 aniversario un tributo acelerado a 75 años de pasión y potencia en un mundo donde la velocidad y el estilo se entrelazan en un baile de emociones hay nombres que resuenan como leyendas sobre el asfalto abarth el escorpión que desafía los límites de la velocidad desde hace 75 años ha despegado sus alas una vez más para celebrar su legado con un rugido atronador y un diseño que hace latir los corazones de los entusiastas del motor la edición limitada abarth 695 75 aniversario emerge como un fénix dorado de la historia de la marca una síntesis de poder y elegancia que sólo puede surgir de un linaje imbuido con la pasión por la competición con sólo 1368 unidades este tesoro sobre ruedas rinde homenaje al icónico motor diat llevando consigo el legado de 1368 centímetros cúbicos de pura emoción bajo su capó el corazón latente del escorpión alimentado por un turbocompresor garret gt 1446 libera una fuerza descomunal de 180 caballos de potencia catapultando al conductor en un torbellino de adrenalina la velocidad máxima de 225 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 6.7 segundos prometen una experiencia que desafía los límites de lo posible pero la belleza del 695 75 aniversario no se limita a su desempeño en la carretera su presencia imponente adornada con detalles dorados y el emblema del escorpión que adorna su techo lo convierte en una obra maestra sobre ruedas desde sus llantas de aleación doradas hasta el escape record monza que canta en cada curva cada elemento ha sido cuidadosamente diseñado para encarnar la esencia misma de la velocidad y el lujo adentrarse en su interior es sumergirse en un mundo de lujo deportivo donde el alcántara negro de alta calidad se funde con los asientos de carbono sabelt creando un ambiente que deleita los sentidos y despierta la pasión por la conducción con la última tecnología a su alcance desde la radio dap de 7 hasta la conectividad y android auto el 695 75 aniversario no sólo ofrece un viaje emocionante sino también conectividad sin límites pero más allá de las especificaciones técnicas y el diseño exquisito el abart 695 75 aniversario representa algo más una celebración de 75 años de historia y éxito una oda a los pioneros audaces que forjaron el camino hacia la gloria en las pistas y en las carreteras desde los primeros días de carlo abart hasta la era moderna de la electrificación cada kilómetro recorrido por un abart ha sido un testimonio de pasión y dedicación así que levanta el volante siente el rugido del motor y únete a la celebración de 75 años de pura emoción sobre ruedas porque en el mundo de abart la velocidad es más que un número es una forma de vida un legado que traspasa el tiempo y sigue desafiando los límites de lo posible y 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